El complejo polideportivo Ian Barney de Overa volvió a vivir una fiesta deportiva, porque este martes la final de los Juegos Deportivos Misioneros de Atletismo con Discapacidad tuvo lugar en ese mítico escenario del deporte provincial. Atletas de toda la provincia en las categorías sub-14, 16 y 18, en masculino y femenino con discapacidad intelectual, motora, parálisis cerebral, ciegos y disminuidos visuales, síndrome de Down, sordos e hipoacúsicos, se midieron en carrera de 80, 100, 150, 200 y 1500 metros llanos, salto en largo y lanzamiento de bala. Los Juegos Deportivos de Discapacidad para mí son los más emotivos, los más lindos, uno ve la superación de la gente, el sacrificio, chicos que se cargan más de una medalla en el cuello porque hacen diferentes actividades, disciplinas y es hermoso. Los profes, la contención de los papás atrás, hay toda una situación muy linda. Más que lo deportivo, acá hay sentimiento, hay emoción, hay familia, verlo consagrado y poder entregarle una medalla para nosotros es un orgullo. Es un orgullo que podamos tener esto en Oberá y que seamos un ejemplo no solo en Oberá, sino que en representación de toda la provincia de Misiones. Como ocurre cada año, los chicos que logran su pasaje a Mar del Plata para disputar la final nacional del Juego Cevita viajarán a dar lo mejor de sí, porque en la Ciudad Feliz serán los encargados de llevar la bandera de Misiones. Hay que dar todo en el último año, hay que sorprender ahora en este año. Vamos a defender tu título también. Y si hay que defender el título, si no van a terminar sacando a alguien desconocido. ¿Es la primera vez que participas acá? Fernández, Marcelo. Es la segunda vez. Es la segunda, bueno, pero ahora estamos retrasando. Consigue medallas. Para el viaje a Mar del Plata. Y disfrutar nomás, nada más de disfrutar y traerme otra vez. ¿Hace cuánto venís entrenando? Este año. ¿Este año empezaste? ¿Fuiste a los de Vita alguna vez? Nunca. ¿Y tu objetivo para Mar del Plata, cuál va a ser? Disfrutar mucho. Disfrutar mucho y dar lo mejor de mí. ¿Te imaginaste que ibas a llegar a clasificar? No. ¿Hace cuánto entrenás? Hace dos o tres semanas. ¿Sí? No era para participar. ¿Y te ibas al premio máximo? Sí. El próximo destino estará en la final nacional del 6 al 11 de octubre, donde absolutamente todos irán en busca de la gloria. Y sobre todo, subir un nuevo escalón en la superación personal.